Son muchos trenes, ¿cuántos son? Tomás y sus amigos Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás La isla de Sodor está rodeada de un hermoso mar azul Tiene campos verdes y playas de arenas amarillas Hay ríos, arroyos y muchos árboles en los que cantan los pájaros Hay molinos y una mina de carbón Y un puerto en el que reciben a quienes visitan la isla La isla también tiene muchos ramales de ferrocarril ¿Quién resopla en la vía? Es Tomás Hola Tomás Hola a todos Bienvenidos a la isla de Sodor Ocúltate y mira El puerto de Brenham es un lugar muy concurrido y confuso Hay plataformas de carga, vías y vías laterales Y hay muchos, muchos grandes depósitos Todos se divierten cuando trabajan en el puerto de Brenham Un día, Tomás, Percy y Cranky esperaban la llegada de un importante barco carguero Cranky veía al barco a lo lejos, en el horizonte El barco llegará tarde, dijo a Tomás y a Percy A Tomás se le ocurrió una idea Juguemos un juego mientras esperamos, resopló con alegría ¿A qué podemos jugar? silbó Percy entusiasmado A las escondidillas, silbó Tomás Era su juego favorito Tú ve a esconderte, Percy Y cuando yo te encuentre, haré sonar mi silbato Nunca me encontrarás, resopló Percy Soy un experto en ocultarme Yo soy un experto en encontrar cosas, se jactó Tomás Cranky miró a las pequeñas locomotoras ¿Yo también puedo jugar? preguntó Eres demasiado alto para ocultarte, rió Tomás Cranky se sintió excluido Percy partió a esconderse Poco después, Tomás partió también en busca de su amigo Tomás pasó resoplando junto a las plataformas de carga Resolló ante las vías laterales Y pitó al pasar por los depósitos Pero Percy se había escondido muy bien Y Tomás no lo encontraba por ningún lado Tomás entró resoplando a un gran depósito Pensó que Percy podía estar escondido allí Pero cuando entró, no lo vio De pronto, se le ocurrió una idea Decidió hacer trampa Tomás simuló saber dónde se escondía Percy Aunque en realidad no lo sabía ¡Ya te vi! Pitó Tomás haciendo sonar su silbato Y miró a su alrededor para ver dónde se ocultaba Percy salió de su escondite Se dio cuenta de que Tomás no lo había visto Percy hizo sonar su silbato Tomás se sobresaltó Me engañaste Resolló Percy enfadado No tenías idea de dónde estaba Tomás se sintió tonto Lo siento Silbó Volveré a ocultarme Pero no hagas trampa Y partió resoplando a todo vapor Tomás esperó un poco Y luego partió en busca de Percy Pero Percy se había escondido muy bien Y Tomás no lo encontraba por ningún lado ¡Pistones! Resolló Tomás De pronto se le ocurrió otra idea Diré que llegó Sir Toppanhead ¡Percy! ¡Percy! ¡Pistó Tomás! ¡Sir Toppanhead está aquí! Pero no era verdad De pronto se oyó un estruendo Percy estaba escondido en lo alto de la tolva Tomás estaba sorprendido ¡Santos carbones! Resopló Percy ¿Dónde está Tomás? Pero Percy no veía Sir Toppanhead por ningún lado ¡Encontré! Silbó Tomás con descaro Percy se dio cuenta de que Tomás había vuelto a hacer trampa ¡No es justo! Pitó Tomás entendió que Percy estaba enfadado ¡Lo siento! Resopló Tomás ¡Vuelve a esconderte! ¡Esta vez no haré trampa! Y Percy volvió a ir a ocultarse Así que Tomás esperó Y luego comenzó a buscar a su amigo Tomás seguía sin poder encontrarlo Pero sí encontró al administrador del astillero naval El administrador del astillero naval también estaba buscando a Percy y a Tomás El barco ya llegó y Cranky está descargando la entrega Deben ir a recoger lo que deben transportar Le dijo a Tomás Tomás hizo sonar su silbato para que Percy lo oyera ¡Percy! ¡Ya llegó el barco! Silbó Percy oyó a Tomás Pero pensó que estaba haciendo trampa de nuevo Y decidió no salir de su escondite ¡Santos carbones! exclamó Tomás Percy cree que estoy haciendo trampa Percy iba a estar en problemas si no recogía sus vagones de carga Ojalá nunca hubiera hecho trampa Silbó Tomás Fue hacia donde estaba Cranky ¿Dónde está Percy? exclamó Cranky enojado Percy sigue escondido Al final no soy bueno para encontrar locomotoras Rezó yo Tomás con tristeza Y yo soy muy alto para ser bueno ocultándome recalcó Cranky Tomás recordó que Cranky era tan alto que había visto al barco carguero cuando aún estaba en el mar Quizás no sepas esconderte Silbó Tomás Pero sin duda sabes encontrar Tomás le pidió a Cranky que viera si podía averiguar dónde se escondía Percy ¡O Percy estará en problemas! resopló Tomás Cranky no quería que las pequeñas locomotoras se buscaran problemas A Cranky no le costó mirar por encima de los depósitos, en las plataformas de carga y en las vías laterales Y entonces vio a Percy ¡Lo encontré! exclamó Cranky orgulloso Así que Tomás partió a todo vapor hacia donde estaba Rocky ¡Encontré Percy! silbó ¡Ruedas y rulemanes! resopló Percy estaba muy sorprendido ¡Eres un experto en este juego! silbó Percy ¡No! resopló Tomás con tristeza Debí pedirle a Cranky que te encontrara Es tan alto que pudo ver dónde estabas oculto ¡Volviste a hacer trampa! resopló Percy Antes de que Percy se enfadara Tomás le contó que debía ir a buscar los vagones de carga ¡Es hora de hacer las entregas! silbó Tomás ¡Debemos darnos prisa! Juntos Percy y Tomás regresaron resoplando hasta donde estaban los vagones de carga Percy estaba contento de que su amigo lo hubiera encontrado y muy pronto estuvieron listos para partir ¡Gracias Cranky! resopló Tomás a viva voz ¡Eres un experto en encontrar locomotoras! Cranky se puso muy contento ¿Y Percy? silbó Tomás a su amigo ¡Eres el mejor para esconderte! Y los dos amigos partieron contentos a todo vapor ¡Espera! ¡Eres el mejor para esconderte! ¡Vamos! 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 Gracias.